Los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia y de las FARC han participado este viernes en el municipio antioqueño de Yondó de un acto público de reconciliación y convivencia del que han participado Pastor Alape, Julián Bolívar, víctimas del conflicto armado, autoridades y comunidades yondocinas. A las víctimas de Yondó y del Magdalena Medio, nuestro respeto profundo y una sincera solicitud de perdón, ha dicho en este encuentro Pastor Alape. Las FARC ha reconocido a la familia Cárdenas en Yondó como una de las afectadas por esa guerrilla en la ciénaga de San Lorenzo en los años 90. Nuestro deseo es que algún día puedan perdonarnos por el dolor causado, escribió Pastor Alape en su cuenta de Twitter.